Sin importar el tipo de cabello que tengas o el largo de tu cabello que tengas, debes de estar utilizando un serum capilar en el cuidado de tu cabello. ¿Para qué sirve un serum capilar? El serum capilar te ayudará a mejorar la salud de tu cabello ya que lo humectará. Le dará suavidad, lo desenredará e incluso hay serums capilar que te ayudarán a proteger a tu cabello del calor. Si utilizas planchas o secadoras, es muy bueno estar utilizando un serum capilar. Y aunque no utilices ni una secadora ni una plancha, también el sol calienta y daña tu cabello. Debemos de protegerlo sobre el sol, así que también debes de estar utilizando un serum capilar, aunque no utilices planchas o secadoras de manera diaria. Ahora hablemos de los beneficios del serum capilar. Los beneficios que obtienes con los serums capilar son inmediatos, ya que te ayudará también a proteger y cerrar las puntas de tu cabello, disminuir o eliminar el frizz por completo. Prevenir las puntas abiertas si es que aún no las tienes abiertas. Y los beneficios a largo plazo, ya que estás utilizando un serum capilar de manera constante, es un cabello más fuerte porque se encuentra sano y no deshidratado o seco. Cabello con más brillo y la prevención de la caída del cabello también te ayuda. En general, utilizar un serum capilar es muy buena opción, solamente como el cuidado de tu cabello para mantenerlo siempre sano. Después del shampoo y el acondicionador, es muy importante seguir utilizando un producto para poder cuidar la salud de nuestro cabello, ya que salimos de la regadera. ¿Para qué tipo de cabello es? El serum capilar es para todo tipo de cabello, ya que es bueno protegerlo siempre, sin importar si tienes el cabello largo o corto, chino, crespo, rizado, ondulado o lacio. ¿Deben de utilizarlo los hombres? La respuesta es sí. Si tienes cabello, debes usarlo. ¿Qué tipo de serums debes usar? Busca uno que aporte múltiples beneficios a tu cabello. Como te mencioné anteriormente, debes de buscar que lo hidrate, que proteja las puntas de tu cabello, que le dé brillo y suavidad. Y muy importante, que lo proteja del calor, ya sea del sol, de las planchas, de las secadoras, de lo que sea, pero protegerlo del calor. Pero también que no sea muy grasoso o muy pesado. Que no queremos llenar a tu cabello solo de grasa o dejarlo aceitoso y pesado. Por eso yo te recomiendo, por supuesto, el serum capilar de El Muchachón. Porque tiene todos los beneficios que te acabo de mencionar para seguir cuidando y protegiendo tu cabello. Pero sin ser grasoso ni dejar pesado tu cabello. Incluso tampoco deja tus manos pegajosas o grasosas. Y lo mejor también es que es hecho a base de ingredientes naturales y no contiene químicos agresivos. Puedes conseguirlo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. ¿Cómo es que debes de aplicarlo? Vas a tomar un poco del serum capilar y lo vas a poner sobre tus manos. Vas a tomar la cantidad necesaria y justa dependiendo del largo de tu cabello. Si tú tienes el cabello un poco más largo, vas a tomar un poco más. Y si tienes el cabello un poco corto, pues vas a tomar menos cantidad. Con el cabello semi-húmedo vas a esparcirlo sobre todo tu cabello. Si tienes el cabello largo, vas a tomar una porción abundante y lo vas a esparcir desde la raíz hasta las puntas. Concentrándote más en las puntas de tu cabello es donde debes de aplicar más el serum capilar. En el caso del serum capilar de El Muchachón, no debes de preocuparte si toca la raíz de tu cabello, tu cuero cabelludo, ya que no es grasoso, no contiene aceites. Por lo tanto, es bueno también que pueda tocar un poco la raíz y el cuero cabelludo para que así absorba mucho más sus nutrientes y sus beneficios. Y también nos estaremos llenando tu cabello, tu cuero cabelludo de grasa, así que va a estar increíble. Y en el caso de las personas que tengan el cabello largo, si ustedes se aplican este producto antes de la secadora o en la plancha, por ejemplo, pueden volver a reaplicar el serum capilar después de que se hayan secado su cabello con la secadora para poder ahí estilizarlo un poco como ustedes lo deseen. ¿Con qué frecuencia debo de utilizar el serum capilar? Todos los días. Ya que cada vez que nos bañamos, retiramos todos los aceites naturales que segrega nuestro cuero cabelludo y que protegen a nuestro cabello. Y un serum capilar puede ayudarle a nuestro cabello a recuperar toda esa hidratación que pierde una vez que nos bañamos. Incluso aunque utilices acondicionador, el serum capilar lo debes de seguir utilizando después de que te bañas, porque como te digo, el shampoo y el acondicionador lo cuidan y protegen y lavan y limpian y hacen todo su trabajo durante el baño. Pero después de que salimos de bañarnos, debemos de seguir cuidando y protegiendo nuestro cabello. Y un serum capilar es lo que lo va a estar haciendo. Para así poder mejorar su suavidad, su brillo y su hidratación. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas qué es un serum capilar, para qué funciona, debes estarlo utilizando, cuáles son sus beneficios. Y toda esta información que muchas veces nosotros los hombres podemos estar perdidos entre que nada más sabemos que debemos de utilizar algo para limpiar nuestra cabeza y nos perdemos en que no sabemos qué más productos debemos de estar utilizando para el cuidado de nuestro cabello y no quedarnos calvos. Porque créanme, cuando tenemos un cabello seco, corremos el riesgo de quedarnos calvos y perder todo nuestro cabello. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram, en TikTok, donde por allá te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir a tener un cabello mucho más sano. Y por supuesto, no te olvides que tengo mi marca de productos El Muchachón, principalmente el serum capilar, que esto de verdad es mi producto favorito hasta ahorita. De mi línea, todos por supuesto son mis productos favoritos, pero este de verdad que me deja el cabello increíble. Así que ve y consigue el tuyo y todos los demás productos de la línea del muchachón en www.elmuchachón.com.mx Con envío a todo México. Y no olvides suscribirte si es que te gustan todos los videos sobre cuidado del cabello, cuidado de la imagen, cuidado de tu piel, todo lo que tenga que ver con la imagen. Vas aquí a tener todos esos videos, así que suscríbete en este momento que es completamente gratis. Pica el botón rojo que dice suscribirse y dale like a este video si es que quieres que te hable de más productos para cuidar nuestro cabello, que quizás no sabes cuál es su función exacta. Y déjame acá abajo en los comentarios si tú ya sabías cuáles eran los usos y beneficios de el serum capilar. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.